Luego de la oración vamos a tomar un desayuno ligero. Este breve espacio nos ayuda a compartir las actividades que tenemos en el día a día y a dialogar sobre cualquier tema que nos preocupe, el clima, las noticias, algo de nuestras pastorales, preocupaciones o hasta alguna broma. A las 8 en punto llegan los educadores del internado campesino que acompañamos. Ellos inician sus labores con una breve oración y luego cada quien se dirige a sus propias labores. Antes de iniciar mis propias labores, me gusta conectarme a las redes sociales y leer algo de noticias. Este lugar me gusta especialmente porque por la mañana es lo suficientemente fresco y cómodo para contestar mensajes y leer plácidamente. Los misioneros debemos mantenernos siempre informados porque es la única manera de responder efectiva y afectivamente a las necesidades del mundo. Una de las primeras ocupaciones es ir al despacho parroquial, ordenar documentos, revisar libros administrativos y atender a la gente que se acerca con solicitudes. Hay días que toca salir desde temprano a hacer compras o visitar a alguna familia.